Muy buenos días. Dando cumplimiento al derecho ciudadano estipulado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, les damos la más cordial bienvenida a la transmisión en vivo de la Rendición de Cuentas 2019 del ingeniero Patricio Montalvo, director administrativo del Hospital General Riobamba del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Juntos construimos el nuevo HIRS. Damos paso en este momento al ingeniero Patricio Montalvo, quien socializará a la ciudadanía que hoy se encuentra conectada los hitos más importantes de la institución en la provincia durante el año 2019. Gracias. A nombre del Hospital General Riobamba del IES, doy una cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas, de manera especial a las autoridades locales y provinciales, a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a nuestros compañeros de labor y al público en general. Asumí las funciones de director administrativo el 4 de abril del 2019, fecha desde la cual mi actuación ha estado alineada con los objetivos institucionales, cuidando los recursos económicos y levantando la imagen del hospital tan venida menos en los últimos años. Al realizar un análisis situacional, nos encontramos con dos nudos críticos a resolver, de manera prioritaria. 1. Daño de equipos de rayos X. Esto estaba provocando malestar en los afiliados. El 80% de los equipos de rayos X se encontraban dañados, en algunos casos por más de dos años. Debíamos transferir a prestadores hasta por una simple placa de rayos X. En la actualidad, con mucha satisfacción informo, que se encuentran operativos del 100% de los equipos. Adicionalmente, se ha conseguido el traspaso de un equipo de rayos X panorámico dental desde el Centro de Salud San Juan de Quito y un equipo de rayos X desde el Hospital General del Puyo, con el cual tenemos tres salas de rayos X operativas para evitar derivaciones a prestadores y molestias para nuestros usuarios. 2. La falta de insumos de laboratorio. Por falta de insumos de laboratorio, se estaban derivando a prestadores el 85% de las pruebas. Se derivaba hasta una simple biometría. Nos obligó a realizar acciones inmediatas. Solicitamos préstamos a diferentes hospitales e iniciamos procesos de compra de insumos. Debo informar que en la actualidad contamos con el 95% de pruebas de acuerdo a nuestra cartera de servicios. El Hospital General Río Bamba es una unidad médica del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES, de referencia regional y provincial. Según su tipología, para homologar los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, a este hospital le corresponde el segundo nivel de atención, cuarto nivel de complejidad como hospital general. La gestión del Hospital General Río Bamba en el periodo comprendido enero-diciembre del 2019 se puntualiza de acuerdo a la funcionalidad del hospital. Entre los principales puntos a tratarse en el presente informe de rendición de cuentas señalamos la labor administrativa, la cobertura institucional, estadísticas hospitalarias y de atención médica y los logros que hemos alcanzado como hospital en beneficio de sus afiliados y jubilados. También se detallan los objetivos institucionales, el compromiso asumido con la comunidad y cumplimiento de las políticas públicas para la igualdad, así como la ejecución presupuestaria y procesos de contratación de bienes y servicios que se registraron en el periodo 2019. A continuación vamos a pasar a algunas diapositivas con las cuales señalamos toda la acción administrativa que se ha implementado en el hospital en el periodo 2019. Hemos gestionado citas en el hospital de 224.206, de las cuales nosotros hemos atendido 188.024. Hemos atendido en consulta externa 188.024 consultas. En emergencia hemos atendido 64.133 consultas y hemos gestionado egresos hospitalarios por 9.417 egresos. Dotación. En cobertura para cumplir con nuestros objetivos institucionales de servicio contamos con 130 médicos. y 156 camas divididas en 115 camas sensables y 41 camas no sensables. Políticas para la igualdad. Se contrató personal indígena que domina el idioma quichua para orientar a los pacientes en todos los servicios hospitalarios. Así también se contrató profesionales de la salud que dominen el idioma inglés. Con estas contrataciones que suman alrededor de 13 servidores bilingües para brindar atención de los servicios hospitalarios hacia toda la población que demanda nuestros servicios sin ninguna restricción. Políticas para la igualdad. Políticas para la igualdad. Se impartieron charlas científicas para educar al paciente sobre políticas públicas institucionales. Se brindó una atención integral de salud. Se habilitó un ascensor para el área de clínica de crónicos ubicado en el hospital antiguo. Ahí tenemos la imagen que podemos ver. Se continúa con el programa de profilaxis prenatal. También se da atención de salud a extranjeros gracias a los convenios internacionales que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha suscrito con los diferentes países alrededor del mundo. Los objetivos institucionales. Objetivo estratégico 1. Incrementar la calidad y calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional. Objetivo estratégico 2. Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana, urbana, rural y en el exterior. Objetivo estratégico 3. Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Objetivo estratégico 4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Objetivo estratégico 5. Mantener el equilibrio financiero actuarial. Objetivo estratégico 6. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y los fondos prestacionales. Objetivo estratégico 6. Ejecución presupuestaria 2019. Objetivo estratégico 6. Ejecución presupuestaria 2019. Objetivo estratégico 6. Contamos con un presupuesto codificado al final del ejercicio de 27.778.200.37 de los cuales tenemos un gasto corriente ejecutado de 20.940.069.19 y un gasto de inversión planificado de 136.279.67 El presupuesto codificado para el ejercicio económico como les decía fue de 27.778.200.37 de lo cual se ha alcanzado una ejecución del 75.38 por ciento. Aquí debo hacer un pare para explicar. Al final del año 2019, en el mes de noviembre, octubre y noviembre, se nos asignaron recursos por alrededor de 4 millones de dólares para la compra de fármacos y de dispositivos médicos. Inmediatamente iniciamos los procesos y compramos fármacos e insumos médicos hasta el 31 de diciembre del 2019. Pero como entenderán, esos procesos no pudieron concluirse en el año 2019. Por lo tanto, se recibieron en el año 2020 y se cancelaron en el 2020. Por lo tanto, la ejecución presupuestaria no se refleja en el año en el que estuvieron asignados los recursos. Que más o menos esos recursos ejecutados hasta el 31 de diciembre, más o menos hubiésemos alcanzado un 88 por ciento, que está dentro de los parámetros de optimización de los recursos económicos y financieros. De los procesos de contratación, tenemos ejecutados en el año 2019, 156 procesos de ínfima cuantía por 519 mil 885 dólares con 45. Tenemos 43 procesos de subasta inversa electrónica por el valor de 967 mil 698 con 60. 11 procesos de régimen especial por 653 mil 825 con 18. 380 procesos de catálogo electrónico por 859 mil 049 con 28. Logros alcanzados en el año 2019. Se habilitó el ascensor para el área de clínica de crónicos ubicado en el hospital antiguo, como se demostró en imágenes. Se cambió y se hizo el mantenimiento de pisos para el servicio de rehabilitación. Se realizaron jornadas de capacitación a los afiliados en temas principalmente tuberculosis, cuidados del riñón, cáncer de mama, salud preventiva, discapacidad, entre otros. Se aperturó la ludoteca en el servicio de pediatría. Se ha coordinado con el municipio y la asociación manos que limpian para la entrega de residuos reciclables mes a mes, con lo cual aportamos con dicha asociación de servicio social para que puedan ellos generar sus propios recursos económicos. Implementación del programa Unidades Médicas Amigables. Este programa lo realizamos con mucho éxito. En el año 2019 realizamos alrededor de seis programas con la participación activa de muchos afiliados que nos permitieron hacer un feedback de todas sus inquietudes con el único propósito de mejora del servicio. Se ha realizado la iluminación exterior del hospital con la finalidad de mejorar la imagen del edificio y obviamente del sector donde se encuentra ubicado el edificio que en algunos casos y en algunas ocasiones por la falta de iluminación estaba resultando intransitable la zona y convirtiéndose en zona peligrosa. Aquí señalamos y podemos ver imágenes de la construcción de una rampa de acceso al Hospital General Riobamba con la cual aportamos para que las personas con capacidades especiales tengan acceso a una movilidad libre y que puedan llegar al hospital a realizar todos los trámites sin ninguna restricción. Herramientas informáticas, plataforma virtual en línea para ascenso de camas y dietas, plataforma virtual para la programación quirúrgica. Estas herramientas fueron desarrolladas gracias a la intervención del área médica a través de la dirección técnica de hospitalización que consciente de la necesidad de contar con herramientas informáticas que permitan un mejor manejo del tema médico se desarrollaron estas herramientas que han servido incluso como base para que a nivel nacional se tome como un ejemplo a seguir en otros hospitales. aquí vemos lo que se les había informado la habilitación de tres salas de rayos x en el área de auxiliares de diagnóstico incluido incluido el tomógrafo en pleno funcionamiento este es el informe de rendición de cuentas agradecemos por su participación muchas gracias ingeniero patricio montalgo por la información presentada agradecemos la participación de todos los usuarios e informamos que ustedes pueden escribir sus comentarios y preguntas sobre el evento rendición de cuentas al siguiente correo electrónico fernando.montalvo.ies.gov.es agradecemos a las autoridades presentes y a todos los participantes de este evento virtual el IES cumple con el deber de informar a toda la ciudadanía gracias por su participación tengan un excelente día gracias gracias gracias